El increíble mundo de Gothamal 2002 presente Parapa el rapero estas castigado porque hoy es el dia del castigo Vamos a vide todas tus cosas Parapa No 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 vendan mis cosas No Ya no tengo cuartos A echar gas en tu cara Y te vamos a echar gas en tu cara No 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 Les dije que no Te vamos a poner voz Manuel No, 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 no Me cambiaste la voz Estás castigado per 097, 07, 98, 70, 89, días Y ahora te sacaremos por la ventana No, 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 no ¿Qué es para, pa? Aaaaaa Ups, me dolió muchísimo Aja, ja, 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 ja Te hicieron tu día del castigo